Hola, espero que estén muy bien, espero que ya no sea problema también el audio, vamos a ver, aquí estoy yo ahorita abriendo por esta uña, como ven quise mostrarles este video, compartirlo, porque casi nunca yo muestro cuando hago personas diferentes que no sea yo y hacer el procedimiento completo, no chicas, con remover cutícula, todo eso, bueno aquí no remove cutícula, porque yo lo hago con la lima todavía y poner el procedimiento como yo lo hago, paso a paso, que como me vieron ahí yo aplique el primer primero en la punta, porque yo en lo que decido el largo y todo eso, siento que se puede levantar polvo, partículas y se pega en la almendra, entonces cuando de verdad estoy teniendo el cuidado de que no, y no estoy apurada y no quiero que haya levantamiento, lo hago así, ese es mi procedimiento y después ya que decidí el largo, todo corté, ya es cuando me van a ver a mi poniendo el resto del primer, y nada simple y sencillamente pues, era algo que les quería compartir, este es un set que yo le he hecho a mi hermanita el día de hoy, y ya tiene 16 años, por supuesto se le ve bien bonito, el set está muy jovencita, y es un set de Hello Kitty que ya me trajo la idea que ya vio por ahí, es todo, les mando un abrazo a todos y todas, muchas gracias por el apoyo, por favor no presten atención a mis uñas que ya están, de que necesitan relleno, a mi me crecen las uñas muy rápido, pero ese set me lo hice así de sencillo, para una boda, y no tenía que llamar mucho la atención, así es que, eso fue, glitter azul con plateado, así es que, no crean que lo quiero presumir tampoco, es todo, pues, les mando un abrazo, y aquí les dejo el video, y muchísimas gracias a todos los que me comentan bonito, todos y todas, aquí y en Facebook, les mando un fuerte abrazo, y que tengan un excelente día, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.